Chipper Jones, me imagino que lo hizo muchas veces el gran Mickey Mantle. Bueno, del suelo la levantó el boni. ¡Qué bárbaro, boni! Ahí está el capitán que se fue hasta la segunda. Bueno, batazo de línea de Reynaldo que está buscando Mel Rojas. ¡Se llevó la bola! ¡Qué bárbaro! ¡Valenzuela Producción presenta el concierto del amor! Con la presentación exclusiva desde Colombia del grupo Nietzsche. Bueno, batazo de línea de Kelvin Gutiérrez que está buscando atrás el patrullero. Es que no siga atrás, se metió en la pista ante Seguridad. ¡Perdí la conexión con ella! ¡Arriba la República Dominicana! ¡Van reservas donde puedes hacer crecer tu vida!